Gracias, señora presidenta. En octubre del 2016, esta... Haya paz, por favor. De todas formas, si me descuenta el tiempo, porque es que ya veo que los partidos de izquierdas son muy sensibles a cualquier cosa que se les dice. Sí, claro, no, no, claro. En octubre del 2016, esta Cámara de Legisladores aprobó una modificación legal, sí, no hagas pavientos, que tengo toda la razón, una modificación legal que impide el establecimiento de las gasolineras en régimen desatendido. Castaño, vaya usted a la cuestión, por favor. Estoy a la cuestión, presidenta. Perdone, está usted afónica, tampoco quiero cabrear. Evitando la instalación de gasolineras desatendidas. Y lo hizo con diversos criterios. Uno, la accesibilidad universal, olvidándonos de lo conseguido por la Liundau, que por primera vez una ley reconoce que las desventajas de las personas con discapacidad, más que en sus propias dificultades personales, reside en la falta de accesibilidad. Señorías, no quieren que les ayudemos a superar un bordillo. Quieren que rebajemos el bordillo. Lo hicimos también en nombre del empleo, olvidándonos, curiosamente, de las gasolineras en régimen de autoconsumo. Esas en las que no te echan combustible. Esas que son las verdaderas culpables del desempleo del sector. En nombre del medioambiente, sabiendo, como sabíamos, que cumplen toda la normativa estatal vigente. En nombre de la ley, sabiendo, como sabíamos, señorías, que no se puede vaciar de contenido una norma básica estatal a través de una norma autonómica. Ignorando, incumpliendo, interesadamente, ya que habíamos sido advertidos por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y diversas alertas informativas legislativas que estábamos vulnerando, que íbamos a vulnerar el principio de jerarquía normativa. Pues bien, por eso votó este partido, este pequeño partido, votamos que no, aunque solo fuera por prudencia. 31 de enero del 2017, un Tribunal Superior de Justicia, en este caso el Balear, tumba una ley idéntica a la nuestra. Señora consejera, le pido su valoración y entienda formada la pregunta. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Castaño, mire, la ley 1-2016, de 13 de octubre, deriva de una proposición de ley que fue aprobada por estas Cortes con un amplio consenso, contando con el respaldo del sector, de los sindicatos, de las asociaciones de consumidores y usuarios y del colectivo de personas con discapacidad. Y a las administraciones, como saben, lo que tenemos que hacer es acatar las leyes. Para un turno de réplica, el señor Castaño. Acatar las leyes, sobre todo la de los jueces, digo yo. No, no, con el beneplácito del sector, no. Con el beneplácito de una parte del sector. Señora consejera, sabe usted muy bien, perfectamente, que se ha convertido esto en una caza de brujas, en denuncias, en temando un notario, etcétera, etcétera. Lo único que se quería conseguir era limitar la competencia. Y le digo una cosa. Se ve que el principio de asimetría de la información, sabe usted lo que es, ese que le da tanta ventaja al Ejecutivo y al partido que sujeta al Ejecutivo, parece que en este caso ha fallado. De todas formas, ya le voy a dar yo datos. Mire, 90 quejas entre 27 millones de conductores. Número de repostajes en este tipo de gasolineras, 25 millones. 3,6 quejas por millón. Evolución del desempleo del 2004 al 2013. De 13.441 desempleados en el 2004 a 50.085 para el 2008. Estas gasolineras empezaron en el 2013. Y les quieren ustedes imputar la falta de empleo. No hable de los discapacitados. Señor Castaño, tiene que terminar. Tiene una oportunidad de enmienda. Es la ley de acompañamiento de los presupuestos, como han hecho en Aragón, que les pasó exactamente lo mismo. Lo mismito. No sé si a lo mejor se lo puede pedir a su ojo Dalcón o algún asesor. Le pueden asesorar sobre lo que hizo Aragón y cómo dejó en barbecho una normativa que va en contra de la ley estatal. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor Castaño, ha dicho usted algunos errores. La ley que aprueban estas Cortes no vulnera la jerarquía. Otra cosa es que pueda tener algunos vicios jurídicos, pero no vulnera la jerarquía. Y tampoco no es igual que en Baleares, porque en Baleares no aprueba una ley, aprueba un decreto. Y es verdad que ha habido una sentencia que se refería a Baleares. Mire, recuerdo que los objetivos de la ley, porque así lo acordó esta Cámara, son proteger los derechos de los consumidores y usuarios garantizando su seguridad, garantizar el acceso al servicio de las personas con discapacidad y, por último, evitar la destrucción de empleo. Y hay un buen número de comunidades, que evidentemente hemos estado mirando, que han establecido una regulación parecida, requiriendo una persona en algunos momentos o un responsable que se haga cargo de la venta de combustibles al por menor o de carburantes al por menor. Por ejemplo, Andalucía fue la primera en el año 2004, que lo reguló. Después Castilla-La Mancha, Murcia-Navarra, Valencia y Aragón, que fue en el año 2016. Y otras comunidades han puesto en marcha actuaciones para modificar su actual normativa reguladora, aunque todavía no lo han culminado, para que haya una presencia de un empleado en esas instalaciones. Si hablo de Madrid, Cataluña, Canarias, Extremadura, Cantabria y Asturias. Y esto lo dice la propia sentencia a la que ha hecho usted referencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Otra cosa es que cuando no se comparte, y ustedes votaron en contra, no se comparte una opción o se piensa que es inconstitucional o tiene algún vicio, pues lo que tienen que hacer su grupo parlamentario es, evidentemente, o recurrir, si tienen motivos o razones, o impulsar su modificación. Pero no es el Ejecutivo el que tenemos que impulsar una modificación legal. ¿Ustedes son quién para impulsar esa modificación legal? Y tampoco tenemos noticia de la interposición de ningún recurso de inconstitucionalidad contra la ley referida, por lo menos el Ejecutivo. No tenemos noticia. Y mire, aunque nos pese a todos, mientras o no nos pese, es decir, aunque le pese a usted, le pese a su grupo o no, lo que tenemos que hacer desde la Junta de Castilla y León, como administración que somos, es cumplirla y aplicarla. Porque no me estará pidiendo usted que desobedezcamos una ley que aprueban las Cortes y que aprueban sus señorías en el Pleno y con ese alto consenso. Y luego, si hay algún problema o pasa algo, pues ya veremos. Y si hay algún tribunal, usted se refería, que dicta una sentencia, pues ya la acataremos también. Pero de momento lo que hay es lo que hay. Y hay una sentencia del Tribunal de Baleares, pero a nuestro juicio yo no soy quién para meterme en lo que dice el TSJ de Baleares en relación con una actuación del Ejecutivo Balear, porque es un decreto. Nosotros lo que estamos es aquí, en Castilla y León, y con la ley que se ha aprobado en estas Cortes. Y evidentemente, desde la Junta de Castilla y León, como no podía ser de otra manera, no podemos hacer otra cosa que aplicarla. Muchas gracias.